Bienvenido, esto es Drones del Sur Drones del Sur Servicio Integral con Drones Patagónicos No sé bien cómo se llama la plaza Pero estamos acá en la localidad de Chipoleti, provincia de Río Negro Y empezamos este nuevo año de Drones del Sur 2020 Tenemos mucho material nuevo y hoy vamos a hacer una técnica nueva Que usted me había preguntado, ¿qué estamos haciendo acá? Usted me dijo que estaba practicando, no sé cómo es, Hyperlapse Hyperlapse, es una técnica nueva de fotografía en movimiento Y bueno, vamos a mostrar muchos nuevos materiales en los clips de Drones del Sur Yo pensaba que era un viaje de tipo Star Trek, viaje súper rápido, Hyperlapse Bueno, enséñeme algo Bueno, ahora vamos a ver un poco de la técnica Igual vamos a agradecer a nuestro equipo Hoy vino a trabajar todo el equipo completo de Drones del Sur En cámara el señor Guillermo Bloch También Daniel Iraira y Héctor, no sé si es en la cámara número 2 O sea que va a tener que pagar el asado Hoy vamos a tener que pagar el asado, estamos con todo el equipo completo Bueno, ¿vamos a poner bloque? Dale, lo quiero ver Y usted me dijo algo importante que vamos a hacer también Una sorpresa, porque usted es un artista completo No, 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 no Es también además ser el mejor piloto de acá, de la Patagonia También es un artista que nos va a dar una sorpresa en el siguiente capítulo No es para acá Seguimos Dale 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Drones del Sur Y seguimos en este bloque de Drones del Sur, ¿te gustó? Me gustó mucho, ¿cómo haces esa técnica así que se mueve? ¡Muy buena! Bueno, el Hyperlap, como decía, son fotografías que se hacen con secuencias Una secuencia arriba de 70 a 180 fotos Con lo cual le damos movimiento a cualquier objeto que sea inerte o algo que tenga movimiento En realidad la fotografía da movimiento para distintos lugares En Drones del Sur, como te decía, vamos a hacer unos nuevos videos ¿Te gusta? ¿Tenemos cámara acá? ¿Tenemos cámara allá? Tenemos cámara allá Estamos con la producción muy grande, ¿eh? La verdad impresionante, me dejaste sin palabras Bueno, buenísimo Me encantó Pero hoy usted va a hacer algo también acá Sí, vamos a hacer lo siguiente Usted me dijo algo inerte Yo no soy inerte porque me muevo, pero voy a hacerle de modelo Si usted quiere Bueno Usted va a jugar conmigo para hacer lo que vamos a ver después al final, me imagino, ¿no? El movimiento, exacto Seguimos ¡Suscríbete! 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 como lo matan a guise bueno vamos a hacer ahora una nueva contanos Kuzo que vamos a hacer vamos a experimentar a ver si podemos prender lo hacemos con foto o con video con video con video que paso? no te puedo creer dijate alguno que fuma señora fuma? preguntale a una señora si fuma alguien que fume la gente la gente de moderna no fuma mas la gente de ahora no fuma mas esta muy bien me parece que lo vamos a tener que hacer la próxima porque imaginate que los encendedores del auto ya no vienen mas claro, yo tengo porque un auto tal vez un poquito mas viejo claro, pero hay una cierta edad de modelo de auto que ya no traen mas claro, lo usan para cargar solamente equipo claro, asi que bueno no, por eso pela al nene ese que viene ahí capaz que tiene fuego, esta no es fuego? no, al papá le vamos a pedir si, ahi recien esta grabando hola ahi esta grabando hola muchachos llegamos a la parte final de nuestro programa si ahi esta nuestro equipo mirá, dani, héctor y hay que hacer el acting de vuelta muchachos acá esta nuestro guillermo, guillermo block bueno, llegamos a la parte final de nuestro programa nueva temporada, los chicos se estan matando risa porque no hay el botón rec recién error de novato error de novato me voy a agachar un poquito porque si no usted me corta siempre la cabeza ahi esta perfecto es que podria agarrar un poco la camara agarra o vamos a hacer la posta ahi esta, ahi seguro? listo? excelente bueno ahi estamos mas alto, tenemos un tipo de mas largo bueno, nueva temporada, tenemos muchos no vamos a mencionar todavía, no vamos a tirar por la duda no, no, pero vamos a tratar de hacer un montón de cosas dale asi que bueno, tenemos un viaje compromiso eh, compromiso si, 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 tenemos un viaje a Cabeahue confirmado y también a China a China muerta a China muerta, si porque no nos vamos a ir a Asia ni locos por lo menos ahora no bueno, dale like, suscribite a nuestro canal y espero que te guste este capitulo con las nuevas tecnicas que vamos a tener aqui en Drones del Sur bueno, a ver, vamos a mover un poco listo se hacen los timidos, viste? son timidos, son timidos, pero ya de a poquito los vamos a ir aflojando bueno, muchas gracias por todo ponen la manito chau 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 Gracias por ver el video.